después del 11 de julio aumentaron la represión y la presencia de los militares en las calles de la isla sobre este tema residentes del alto oriente cubano opinaron a diario de cuba después del 11 de julio el aparato represivo de la seguridad del estado se ha empleado a fondo con tratar de desmantelar amenazar y violentar de forma diaria los derechos de los cubanos después del 11 de julio han sido citados muchas personas incluso personas no afines como organizaciones defensoras de derechos humanos personas que lo que son es familia de muchos detenidos que hay en el 11 de julio después el 11 de julio el gobierno independientemente de de toda la problemática que que para nadie es un secreto que cuba está hoy en la crisis más grande de su historia el gobierno ha utilizado la seguridad del estado para trabajar de forma directa contra la población cubana te digo que hasta mucha muchos jóvenes de que ahora mismo pasan el servicio militar lo han cogido sabe de carne de cañón entiendes se dice así de carne de cañón y disparan ahí y le dicen mira tú cuando ves tú le pides carne a cualquiera y he tenido varios aceres varios tropechoques porque carne de identidad ciudadano no 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 tú vas a controlar la tienda que te mandaron a controlar a mí tú no tienes jurisdicción para pedirme carne de identidad ya ellos piensan que ya todo el mundo policía entiende y es una locura ahora mismo aquí lo que se ha vuelto esto aquí hay personas en cuba que tienen hasta 15 mil pesos ya de multa y esto es una de las pruebas los órganos de la seguridad del estado se han encargado de multar a las personas sin ningún tipo de delito simple y llanamente te detienen te llevan a una unidad de policía y utilizan cualquier funcionario de la policía y te aplica un decreto lógicamente decreto que no no tiene reclamación o que no se corresponde con con la realidad que está sucediendo el gobierno de la habana no ha querido reconocer los graves problemas que enfrenta y continúa culpando a factores externos sin embargo tenía que sucederle eso mucho 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 antes sabe por qué vamos en decadencia entonces los gobiernos no se dan cuenta de las cosas que suceden o se dan cuenta y como sabe todo es yo yo como dice el que está arriba no le gusta mirar para abajo entiende el que está arriba mira para arriba no le gusta mirar para abajo entonces que trabajo como dice mi mamá que se joda necesitamos un cambio y verdad que necesitamos un cambio obligatorio aquí hay tres tipos de clases la clase media la baja y la alta y no mentira porque hay gente que viven aquí hay gente que viven como rey hay quien no vive como rey y hay quien vive peor injusticia hay en cuba de el 59 vamos a hablar claro hoy está convocada a la marcha pacífica para el 15 de noviembre en este sentido en todos los movimientos que han habido a lo largo de la historia siempre la juventud ha tenido un gran protagonismo y en la actualidad los jóvenes en la calle todo el mundo pregunta hoy es el 20 el 15 por fin cambiaron la fecha viste eso o sea las personas te dicen en la calle te abordan y te dicen viste eso esta gente no reconocen eso esta gente tan loco o sea la juventud tiene ansia de libertad la calle está muy convulsa en una realidad cuba la situación de la pandemia el mal manejo de la pandemia del gobierno la incapacidad del gobierno para con todos los servicios básicos del país hablamos de transporte de medicina de alimentación para nadie es un secreto que el gobierno perdió el control legal sobre las cosas sobre las instituciones y sobre el pueblo el gobierno simple y llanamente lo que está es reprimiendo y tratando de ganar tiempo con un punto